Espíritu, que si te chabuchas a todas las minas, te rompen las piernas. El diseño de Joker, o sea, ponémelo en el Smash, ponelo, metílo en el Smash. ¡Lay, lay, lay, lay! No somos los que enviaron una carta esta vez. En realidad, hemos sido invitados. Invitanos a cobrar el gran tránsito de todos. ¡No! 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 Gracias.